En primer lugar, agradecer la presencia de la profesora Caballé, porque sin su presencia no estaríamos aquí, y para escuchar la biografía y la conferencia sobre Jaume Abarmes. Y asimismo, también agradecer la presencia a todos vosotros, porque venimos del paréntesis vacacional, navideño, posturrones, y cuesta volver un poco a la vida diaria. También, bueno, es la primera conferencia del 2019, pero creo que es la quinta ya, conferencia de este ciclo de conferencias de catalanes en la historia de España, que comenzamos en septiembre y terminaremos más o menos a mediados de, bueno, hacia el mes de junio, todo el curso escolar. Tenemos las dos siguientes conferencias, que la siguiente es para el día 18 de febrero, o sea que ya se pueden apuntar en la agenda, que será Joaquín Coy, que nos hablará de Pimargal. Y la otra es a mediados de marzo, ahora no recuerdo la fecha, pero bueno, la siguiente es el 18 de febrero, o sea que nos vemos aquí el 18 de febrero, que creo que es lunes. Haciendo un paréntesis, y antes de darle la palabra a García Cárcel, que nos presente a nuestra ponente de hoy, hemos dejado en las sillas dos papeles, en uno explicamos, grosso modo, lo que hemos hecho, como desde la Asociación de Historiadores de Cataluña, lo que vamos a hacer en 2019, que una de las cosas va a ser seguir este ciclo de conferencias, explicamos un poco, también haremos lo mismo que el año pasado, el libro para San Jordi, que este año será sobre Carlos V, y la paradita de San Jordi, que el año pasado estábamos en Rambla de Cataluña, con casi Plaza Cataluña, y este año no sabemos aún dónde estaremos, pero tendremos paradita, o sea que podrán venir a visitarnos, a comprar, a apoyar moralmente, y lo que haga falta. Toda esta información está en la web de historiadores, en historiadores.cat irán saliendo las fechas de las conferencias, si la paradita de San Jordi dónde estará, los libros, etcétera, etcétera. Y además hay otro papel para colaborar, porque para hacer todo esto, aparte del apoyo moral, que es básico y necesario, se necesita otro tipo de apoyo, quizá apoyo económico. En el otro papel, si alguien quiere recibir la información de un mail, con las actividades, lo que vamos a hacer, las conferencias, las fechas, otras actividades que vayan surgiendo, uno rellena los datos, se apunta como simpatizante y ya está. Si además uno ya, con muchas más ganas, quiere colaborar de manera económica, pues hay diversas maneras de colaboración. Si están muy activos y han comenzado bien el año y rellenan el papel, me lo pueden dar luego al final de la conferencia, o si no, lo envían a la sede de la asociación, que nos hemos olvidado de poner la dirección, pero está ahí en pequeñito en eso de la ley de protección de datos, muy pequeñito, está la dirección que es la calle Arribao 168, primero, primera, en la parte pequeñita. O sea, nos hemos olvidado, pero bueno, se puede subsanar el asunto. Y termino ya con este paréntesis que toca y le paso la palabra al profesor García Cárcel para que presente a nuestra invitada de hoy. Hola, Barra. Obvio ya es decirles que para los organizadores de este ciclo de conferencias es un placer extraordinario tener, contar con Ana Caballé. Ana es la reina de las biografías en España, la reina con todas las legitimidades del mundo. Para nosotros, ya digo, es un placer y para ustedes, ya se lo anticipo, será el regalo de Reyes, el auténtico regalo de Reyes. Oírla, Ana. Ana Caballé es profesora de literatura de la Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona. Es presidenta de la Asociación sobre Género y Cultura Clásica y Moderna desde hace unos años. Ha sido y es profesora visitante en un montón de universidades, en Varsovia, en Virginia, últimamente en Brasil, Brasil. No sé qué tienen los brasileiros que tanto la invitan. Ella empezó su carrera como investigadora, la empieza como todos, con su tesis doctoral. Su tesis doctoral la hizo sobre literatura autobiográfica en España, la autobiografía en el franquismo, que en su momento tuvo el premio estudiante de doctorado y que generó después un libro precioso que yo les recomiendo y que está absolutamente agotado y que yo he instado muchas veces a Ana para que esto hay que reeditarlo. Un libro se llama Narcisos de tinta porque Ana para los títulos tiene una especial gracia. Narcisos de tinta que se publicó en la editorial Marazul, si no recuerdo mal. Y ahí empezó su vida como investigadora a caballo de la autobiografía. La autobiografía era su principal objeto de atención. De las autobiografías pasó, obviamente, a las biografías propiamente dichas, lo que le llevó, de hecho, a fundar la unidad de estudios biográficos en su universidad y una revista que, como todas, ha tenido su vida agitada y que está en estos momentos, yo creo que está extinta prácticamente, la revista Memoria. Y, como les decía, la biografía le llevó a Ana a practicar la biografía a través de una serie de personajes. El primero y la primera gran biografía y la que le dotó ya de una enorme proyección mediática a Ana fue la biografía de Pacumbrado, Francisco Umbrado, con un subtítulo que es El frío de una vida. Ya digo que los subtítulos de Ana hay que grabarlos. El frío de una vida. El libro de Umbral o Sobreumbral es el libro que, como en todas las biografías, Ana tiene una preocupación especial que es deslindar. Y en el caso de Umbral, pues, tenía su, casi diría que hasta su morbo, deslindar la frontera entre literatura y vida. En el caso de Umbral, no solo literatura, sino periodismo y vida. Y Ana tiene una capacidad especial para moverse en esa frontera entre literatura y vida. En todas sus biografías, ese es uno de sus características especiales. Y el caso de Umbral, bueno, pues, le llevó, naturalmente, pues, a ahondar en temas que luego han generado debates increíbles sobre la paternidad conocida o desconocida de Pacumbral y esa relación un tanto torturada y tortuosa que vivía con el biografiado que en este caso tuvo Ana, con el biografiado Umbral. Luego, naturalmente, la otra gran biografía fue la biografía que escribió con Israel Rolón, la biografía sobre Carmen Laforet, con un subtítulo también muy definitorio, Una mujer en fuga, donde también ahonda en el perfil un tanto torturado de Carmen Laforet. Y siempre, insisto, con esa fijación por deslindar, por establecer la frontera entre historia y literatura. Este libro fue premio Gaciel de La Vanguardia. Y, naturalmente, a caballo de la biografía, sobre todo a las biografías, le han llevado a Ana a estudiar biografías de mujeres, el mundo de las mujeres, y el mundo de las mujeres generó su interés por el mundo de las mujeres generó una obra en cuatro volúmenes que es La vida escrita por las mujeres, La vida escrita por las mujeres. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, un repaso en el que va insertando estudios biográficos de personajes femeninos de la historia de España con determinadas antologías de textos muy hábilmente recogidas. Ana, yo creo que siempre ha creído que las biografías de mujeres dan mucho más juego que las biografías de hombres, independientemente que hoy nos hable de Valmes. Quizá hay una sutilidad, una complejidad en la vida de las mujeres que los varones no, ni en el pasado ni en el presente, sabemos ofrecer adecuadamente. Quizá sea esto. Lo cierto es que ese mundo de las mujeres le llevó a Ana a adentrarse en el camino de la historia del feminismo, escribió su breve historia de la misoginia, que se publicó en Lumen en el año 2005, y que ahora, no sé si ya está a punto de salir, la reedición en Ariel de ese libro, Breve historia de la misoginia, un libro fundamental. Como fundamental es La historia del feminismo, un librito breve, espléndido, publicado en la editorial Cátedra en el año 2013. Y de la biografía se cierran, he dicho biografías, y naturalmente he dejado para el final la biografía de Concepción Arenal, que es el libro que en estos momentos será probablemente uno de los libros de mayor éxito mediático en España. Lo podrán ver en todas las librerías. Concepción Arenal le ofrece a Ana el interés. Concepción Arenal es un personaje apasionante, un personaje de mujer rara y curiosa, extraña, compleja, con contradicciones internas, y en ese mundo del análisis de las contradicciones, Ana se mueve como pez en el agua. Pero no solo ha estado hablando de Ana en el terreno de su condición de biógrafa, pero yo les recomiendo que se lean los artículos que ella escribe, ha escrito durante mucho tiempo, ha sido colaboradora habitual en el cultural de ABC, y escribe actualmente en el país unos artículos, viene a escribir uno al mes, que les recomiendo muy encadecidamente, porque son extrañamente inteligentes. Y en ese terreno de su condición de periodista cultural, también estudiosa de la escritura de los diarios, fue premio Manuel Albán 2015 por el libro de historia de la escritura de diarios en España. Con un título, con un texto, pasé por la mañana escribiendo, política del diarismo español. Ya digo que los títulos de Ana son muy sutiles. Y hoy está aquí para hablarnos de Valmes. Valmes es dentro de esa nómina de catalanes en la historia de España que seleccionamos en su momento, María Ángeles Pérez Samper, que está por aquí. Y uno mismo, les puedo asegurar que efectivamente es uno de los personajes nucleares del conjunto. Por su propia complejidad, por su propia polisemia, porque es un personaje con multiplicidad de significado. No hay que olvidar que a la gente de mi generación, prácticamente nos daban como lectura obligatoria a nuestros profesores en el instituto y en los primeros años de la universidad, era el criterio de Valmes. Yo confieso que en su momento el criterio de Valmes me parecía horroroso porque era obligado, evidentemente. Luego lo he descubierto muchos años después como un libro con muy buen criterio, si se me permite la redundancia. Pero, por lo tanto, el personaje de Valmes, ya digo, es un personaje enorme, interesante para mí, sobre todo por una cuestión que es lo que llamaríamos la lucidez desaprovechada. Hago un título por mi cuenta imitando a mi amiga Ana. La lucidez desaprovechada. Estamos muy felices de tener a Ana. Tenemos aquí a un público que está ansioso por oírte, Ana, y porque yo me callo. Yo no sé si ustedes han descubierto que Ana y yo somos amigos. Y estoy muy agradecido a ella y lo expreso aquí públicamente porque hace muy poquito escribió un texto precioso en el que recordaba cuando nos conocimos mi mujer Rosa, que no sé si está por aquí o no, vendrá dentro de un momento, y yo cuando nos conocimos con Ana en París. Y hasta recordaba y todo el café del barrio latino donde nos tomamos el café. Tiene mucha mejor memoria que yo de Perrojo. Ana, te quiero mucho. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer para mí estar aquí y compartir con esa Asociación Historiados de Cataluña pues, en fin, lo poco que sé de un personaje Jaume Balmes, que el profesor Ricardo García Cárcel, que obviamente somos muy amigos desde hace casi 40 años y la presentación suya es únicamente fruto de su amistad, pero incluso con la apología que ha hecho en la presentación de, en fin, de mi conferencia, pues yo le voy a recordar que cuando elegí el personaje de Balmes, él tuvo sus dudas y me estuvo como dos o tres veces preguntando ¿estás segura de que vas a hablar de Balmes? Sí, sí, Ricardo. Yo quiero hablar de Balmes. Y para acabarlo de arreglar, ayer estaba trabajando un rato por la mañana en la Biblioteca Balmesiana y la bibliotecaria, estaba yo sola, obviamente, en la biblioteca y la bibliotecaria me presentó al responsable del centro de la Balmesiana y, bueno, le dije que hoy tenía una... se extrañó de que estuviera allí leyendo a Balmes y tal y le dije que hoy tenía una conferencia y simplemente dijo ¿usted, Balmes? De manera que, en fin, a mí no me cabe la camisa en el cuerpo, primero tengo que convencer a Ricardo de Barcía Cárcel de que no iba muy equivocada eligiendo al personaje y, evidentemente, pues tengo que salir de este apuro porque yo incluso en algún momento, años atrás, estuve acariciando la idea de escribir una biografía del personaje pero, digamos, que me desilusioné al ver la cantidad de literatura, de bibliografía que este personaje ha generado a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, más que nada voy a poner un poco... voy a ofrecerles lo que ha sido mi lectura durante los últimos tiempos de, como digo, un personaje que a mí me parece excepcionalmente interesante y que nace y muere en Vic, muere muy joven a los 38 años, nace en 1810 y muere en 1848 y que entre las muchas consideraciones que se pueden hacer está, como decía Ricardo, la de que durante unos años Jaume Balmes fue un personaje absolutamente presente en todas las bibliotecas, yo diría que españolas, el criterio, yo lo recuerdo de jovencita, era un libro que estaba en todas las casas, podía ser que sólo hubiera un diccionario y que estuviera el criterio y, en cambio, de tener, digamos, una popularidad, una divulgación de haber generado miles y miles de páginas, hemos pasado en el presente pues a que Balmes es una figura completamente olvidada, ¿quién se acuerda de Balmes? Y la pregunta que yo me hago es ¿merece la pena recordar a Balmes desde el punto de vista intelectual? Es decir, su legado sigue teniendo un interés y el hecho de que sea un, digamos, un autor ahora en estos momentos muy olvidado me lo confirmó ayer, ayer, bueno, estos días anteriores, pero ayer concretamente fue cuando saqué las fotos en la Balmesiana donde estuve recuperando algunas ediciones originales de Balmes, bueno, aquí tienen, en fin, no sé si apreciarán en las fotografías pero el estado de los libros en la biblioteca balmesiana es absolutamente lamentable, es decir, los libros están completamente descuadernados, desencuadernados, están las hojas, algunas hojas están caídas, perdidas, en fin, me sorprendió muchísimo ver el estado de conservación de la obra original de Balmes y después pasé por la librería que está al lado y para mi sorpresa el único libro que se puede comprar actualmente y solo en la librería balmesiana pues es una edición modestísima del criterio que se hizo en 2010 a propósito del segundo centenario del nacimiento del escritor de manera que eso para decirles que bueno es un personaje interesante y a mí siempre me han interesado esos personajes que lo han tenido todo y han caído de una manera fulminante con la misma rapidez y creo que en la cultura española nosotros conocemos muchos personajes con esas características que en un momento dado han sido personajes avasalladores de una digamos de una presencia absoluta y que en poco tiempo han caído en el olvido o en el descrédito no sé estoy pensando pues en figuras históricas como Hernán Cortés como Cristóbal Colón como Manuel Godoy que en un momento determinado lo fueron todo y después han sido personajes muy impugnados Balmes también lo ha sido y en mi opinión en cierto modo injustamente pero lo cierto y ahora veremos algunas en fin veremos por qué pero lo cierto es que el franquismo digamos que asimiló absorbió la figura de Balmes y la convirtió en el eje de referencia en el centro digamos pensante del nacionalcatolicismo entonces claro eso le hizo un flaco favor a Balmes Balmes pues no tiene ninguna culpa de haber sido utilizado por el franquismo en la medida en que bueno pues como digamos defensor del catolicismo y por otra parte una persona vamos a decir de orden conservadora le sirvió muy bien al nacionalcatolicismo para digamos que en torno a su pensamiento y a su obra pues digamos legitimar un pensamiento que desde luego pues en fin se desmoronó en la medida en que muere Franco y con él de alguna manera se ha desmoronado la figura de Jaume Balmes de manera que yo creo que estamos en un momento en el que quizá podría ser interesante plantearnos hasta qué punto Balmes sigue siendo un pensador que nos dice algo en el siglo XXI y podríamos decir en ese sentido que también pensemos Balmes muere en julio de 1848 unos meses atrás en enero Marx y Engels publicaron el manifiesto comunista es decir que en 1848 por una parte tenemos el manifiesto comunista digamos que es una una crítica demoladora demoledora a la digamos a la emergencia de una sociedad industrial mientras que por otra parte ese mismo año unos meses después muere un pensador que se sentía absolutamente fascinado por la emergencia de una sociedad industrial y que por otra parte él quiso digamos adaptarla a la sociedad española y catalana y la defendió a pesar de todos los temores que le suscitaba esa sociedad industrial en la medida en que él ya tenía o intuía que esa podía ser una nueva sociedad sin Dios frente a la sociedad con Dios defendida por Balmes pero lo que quiero decir es que curiosamente con pocos meses de diferencia nos encontramos con dos hechos que son absolutamente contrarios y que significativos de digamos de esa situación en la que vivió él a lo largo de sus pocos años que es el vivir en una situación en una sociedad profundamente convulsa con tendencias políticas sociales económicas muy opuestas incluso con gérmenes de violencia muy notables y que de alguna manera nos puede recordar pues situaciones que estamos viviendo en la actualidad al menos una misma confusión moral a la que Jaume Balmes quiso poner algo de orden por último la última consideración que quería hacer antes de entrar en su pensamiento y en su figura es que bueno yo tengo una digamos una cuestión personal de interés por el escritor y por el pensador que es a través de la figura de Joan Güell Ferrer Joan Güell fue bueno padre de Eusebio Güell Bacigalupi el mecenas de Gaudí como todos sabemos bueno yo en un momento determinado acaricié también la biografía de Joan Güell bueno como ven estoy acariciando muchas cosas que después no concluyo pero en fin esa también eso nos pasa a todos entonces estuve durante un tiempo trabajando intensamente la figura de Güell después en un momento determinado no supe cómo continuar pero si ustedes han visitado el Palau Güell recordarán que en la sala central hay un gran cuadro de Balmes y desde el primer momento a mí me quedó claro pues la relación estrecha que había entre la familia Güell la admiración que sentían por la figura de Balmes y todo eso se fue digamos concretando cristalizando cuando supe que Güell Juan Güell Ferrer y Jaume Balmes fueron muy amigos en Barcelona los dos coincidieron entre 1835 y 1841 que es el momento en el que Balmes se va a Madrid coinciden en Barcelona y coinciden en la tertulia de una viuda la viuda Bacigalupi una hija de las cuales se casará con Juan Güell habrá una notable diferencia de edad en el matrimonio pero en todo caso en esa tertulia de la viuda Bacigalupi allí coinciden Juan Güell y Jaume Balmes dos hombres que se van a entender profundamente porque son dos hombres conservadores vamos a decir en lo religioso y sin embargo muy progresistas o liberales en el terreno económico es decir los dos fascinados por el mundo industrial por la emergencia que la sociedad industrial está digamos los cambios que está generando en toda Europa y los dos sienten grandes deseos de que esa sociedad industrial se incorpore se integre en la sociedad española con cambios evidentes que debía producir y a su manera produjo claro es un problema definir a la figura de Balmes ¿cómo lo definimos? ¿es un filósofo? porque claro si hablamos de un filósofo pero si lo comparamos con la filosofía alemana que se está haciendo en aquellos momentos no sé pensemos en Fichte o en Hegel o en Schelling tal es evidente que la figura de Balmes no llega en absoluto pues a la entidad intelectual y epistemológica de estos grandes pensadores alemanes o los pensadores ingleses como David Hume o Stuart Mill ¿no? pero lo que es decir que en ese sentido es un pensador digamos que tenemos que ubicarlo en el contexto español y la filosofía en España como todos sabemos ha tenido un desarrollo verdaderamente difícil entonces para mí el primer gran extraordinario mérito que tiene Balmes es el de querer hacer filosofía en un mundo en una sociedad que apenas lo permitía desde el punto de vista intelectual porque la filosofía se reducía prácticamente a la metafísica y a la teología básicamente a la teología de manera que Balmes en un contexto intelectualmente muy pobre será un hombre que intentará codearse intentará dialogar interpelar las obras de las grandes obras filosóficas de su tiempo solo por el hecho es un caso verdaderamente inédito en el contexto filosófico español si a eso le añadimos que es un filósofo católico indudablemente no hay nadie que en su tiempo pueda digamos compararse con Balmes en su ambición intelectual de jugar un papel de ocupar un espacio en el contexto filosófico no solo español sino europeo entonces en ese sentido él es un pensador es un pensador en el contexto filosófico español pero que se forma en dos ciudades profundamente levíticas decía que Balmes nace en Vic en 1810 claro nacer en Vic no es nacer en cualquier lugar de Cataluña Vic es una ciudad que tiene todos lo sabemos tiene una significación casi un simbolismo político económico religioso muy importante digamos que en la Cataluña oriental pues hay dos dos ciudades Barcelona es la capital digamos de la capital urbana mientras que Vic ha sido tradicionalmente la capital de la montaña no porque Vic tiene un enclave verdaderamente especial por un lado pues da Lampurdán por el otro el Vallés por el otro la comarca de Lurgel es decir que es una plana abierta a digamos a tres escenarios de la Cataluña oriental absolutamente fundamentales y por otra parte es una ciudad que ha sido podríamos decir la capital religiosa no sólo de Cataluña sino el seminario de Vic fue durante muchísimo tiempo el más importante de España entonces bueno imaginémonos a principios del siglo XIX una ciudad que de unos diez mil habitantes como tenía Vic tenía un seminario que podía tener en sus mejores años a mil seminaristas en sus aulas es decir que una décima parte de su población era seminarista con todos los clérigos que digamos esa población seminarista traía atraía consigo es decir que yo me imagino las calles de Vic por las tardes cuando salían los seminaristas a pasear esas colas de jóvenes seminaristas con sus manteos sus bonetes sus sotanas debía ser bueno unas procesiones verdaderamente espectaculares por no hablar de todas las ceremonias eclesiásticas que punteaban prácticamente la vida social de aquella ciudad entonces no sólo Valmes nace en una ciudad digamos donde la presencia de la iglesia es absolutamente dominante sino que pues a los 15 años nace en 1810 pues en 1825 aproximadamente Valmes después de pasarse 7 u 8 años en el seminario de Vic pues consigue una beca para estudiar en la universidad de Cervera otra ciudad levítica que bueno pues debido a la creación de la universidad de Cervera en la época de Felipe V pues se había convertido en una ciudad en fin con un gran dominio vamos a decir de las órdenes eclesiásticas los jesuitas en Cervera tuvieron una una gran importancia hasta el momento de su expulsión y lo que es importante es que cuando en 1825 Valmes con 15 años llega a Cervera Cervera la universidad de Cervera es una ciudad en plena decadencia es decir que Valmes coge digamos los últimos años de una universidad en la que prácticamente no hay profesores destacados y donde ya se está enseñando una escolástica completamente digamos fuera de lo que en el mundo en el contexto europeo se estaba trabajando entonces lo primero que tenemos que pensar es que Valmes será muy consciente del desfase que hay entre la formación que él está recibiendo y su propia ambición intelectual de jugar un papel de intervenir públicamente en el contexto en el mundo de las ideas de su tiempo y eso digamos que siendo un sacerdote como él lo va a ser muy pronto pues realmente es una situación verdaderamente difícil de manejar de manera que nosotros tenemos a Valmes que nace en Vic hijo de una familia muy modesta de la que él nunca se avergonzó consciente de que él era un hombre de montaña realmente él tiene pasajes preciosos elogiando a la gente de la montaña y digamos que no reprochando pero de alguna manera sí que lamentando que la gente de ciudad concretamente los barceloneses pues a la gente de montaña la recibiera con un digamos con un aire de superioridad de supremacía que a él le parecía completamente injusto puesto que la gente de ciudad cuando iba al campo se encontraba completamente desválido del mismo modo desválida del mismo modo que la gente de Vic cuando venía a Barcelona se sentía pues fuera de lugar pero lo que quiero decir es que Vic nunca digamos se desdijo de sus raíces se sentía profundamente catalán hizo dedicó muchos elogios a la gente de la montaña a la que él atribuía digamos unas creencias muy sólidas y una digamos un espíritu de trabajo que para él representaba a la sociedad catalana más tradicional en el mejor sentido de la palabra es decir que bueno cuando yo he titulado esa conferencia Jaume Valmes en medio del mar es porque Valmes se encontrará en medio vamos a decir de un océano de mundos en conflicto de ideas contrarias entre el campo y la ciudad entre el liberalismo y el carlismo absolutamente en colisión en los años en que vive Valmes entre el mundo de la industria y el mundo de la artesanía tradicional entre la filosofía europea y digamos tendente al ateísmo el manifiesto comunista pues ya declara casi se anticipa a la muerte de Dios que declarará Friedrich Nietzsche y por el contrario Valmes que tendrá un objetivo en los pocos años que vive que es el demostrar la superioridad intelectual y sobre todo moral del catolicismo sobre las otras religiones podríamos decir que en ese empeño Valmes se equivocó pero en todo caso él estaba absolutamente convencido de la supremacía del catolicismo y él veía digamos el catolicismo en un momento verdaderamente crítico con una sociedad industrial que estaba emergiendo que digamos defendía unos valores liberales unos valores alejados de la religión de los valores tradicionales etcétera que a él le hacía pensar que serían valores que cada vez alejarían a la sociedad más de la religión católica frente a su objetivo su voluntad principal que era la de defender esos valores católicos y defenderlos de una forma racional podríamos decir que en el contexto filosófico Valmes se dedica a una disciplina muy poco trabajada después de santo Tomás de Aquino fuera de España pero aquí sí muy trabajada que era la apologética la apologética es una palabra griega evidentemente viene de apología que quiere decir en defensa de entonces es una palabra griega que significaba la necesidad de defenderse cuando alguien era atacado entonces la religión católica a lo largo de la escolástica defendió toda una corriente una disciplina que era la apologética es decir la necesidad de defender racionalmente con argumentos racionales pues en fin el valor por la supremacía del catolicismo frente a otras corrientes o frente a la negación el ateísmo la negación de la existencia de Dios Valmes se va a ubicar siempre en la apologética es decir que él intentará por la vía de la razón por la vía digamos del razonamiento filosófico argumentar no sólo la existencia de Dios sino la necesidad de Dios en un mundo que empieza a impugnarla y lo hará desde diferentes perspectivas entonces bueno me quiero adelantar podríamos decir que la vida de Valmes digo es corta son 38 años y se puede agrupar en diferentes diríamos espacios los primeros años hasta los 15 años Valmes se forma en BIC estudia en el seminario es un muchacho que se pasa la vida leyendo y que tiene la suerte de que en él se fije el obispo Corcuera en fin en BIC había y hay un importante obispado como es lógico que le facilita el acceso a la importante biblioteca del obispado de BIC allí Valmes lee todo lo que en fin todo lo que puede dada su corta edad de manera que cuando él llega a Cervena llega con un volumen de lecturas muy considerable y en Cervena vamos a decir que Valmes va a seguir los cursos los ocho cursos de teología los va a seguir con mucho provecho hasta que termina la carrera de teología y y se encuentra con la sorpresa la frustración la decepción de que pues él opta para una cátedra en la Universidad de Cervera se le aprueban las pruebas principales pero no se le concede una plaza en la universidad de manera que Valmes se ve obligado a abandonar la universidad y regresar a BIC donde va a pasar lo que los biógrafos de Valmes llaman los años oscuros los años ocultos que van desde 1835 hasta 1841 años en los que Valmes se siente completamente perdido puesto que no sabe exactamente cómo articular vamos a decir su ambición intelectual y profesional ¿no? esa será una característica que nos hace pensar mucho hasta qué punto la sociedad española la sociedad catalana ha sido siempre rápida a la hora de reconocer el mérito intelectual y darle el espacio suficiente para su desarrollo lo propio lo lógico es que una personalidad ya digamos a los 25 años tan destacada como Valmes tuviera en la decrépita universidad de Cervera un puesto importante como docente ¿no? pero la verdad es que a nadie se le ocurrió y lo mismo ocurriría cuando regresa de nuevo a Vic y se encuentra allí completamente vamos a decir descolocado cuál es su misión tampoco en el seminario de Vic se le ofrece un lugar como docente de manera que al cabo de unos meses consigue que el ayuntamiento de Vic le nombre profesor de matemáticas dirán ustedes bueno qué cosa más rara Jaume Valmes profesor de matemáticas bueno entraba dentro de esa enorme curiosidad intelectual que tenía este hombre y la idea de darse a sí mismo una formación científica con la que poder seguir los avances industriales etcétera que estaban produciéndose en aquel momento yo bueno Ricardo García Cárcel hacía mención hace un momento a mi reciente biografía de Concepción Arenal bueno en la biografía hago algún apunte pero después leyendo a Valmes se me han ocurrido muchos más puntos de convergencia entre Concepción Arenal y Jaume Valmes estoy segura de que Arenal le debe mucho al pensamiento de Valmes y tienen en común los dos ese comienzo intelectual a través de la ciencia Concepción Arenal escribe sus primeros artículos sobre el inventor de la máquina de vapor sobre Watt mientras que Valmes empieza digamos hace sus primeros pinitos intelectuales como profesor de matemáticas y escribiendo de trigonometría y de hecho en los escritos póstumos de Valmes que se recogen pues al poco de de morir el escritor pues hay varios artículos que él no llegó a publicar sobre trigonometría porque él entendía que había digamos una necesidad en su tiempo de reconciliar el mundo de las artes con el mundo de las ciencias y bien si vamos atando cabos esa necesidad que tendrá Valmes a lo largo del tiempo de reconciliar el campo con la ciudad los liberales con los cristinos el mundo de la religión con el mundo del ateísmo el arte con la ciencia la industria con el mundo de la tradición bueno se nos está digamos está cristalizando o emerge una silueta intelectual en mi opinión muy atractiva en el personaje que es que Valmes fue un hombre de consenso un hombre que ante los graves conflictos de su tiempo políticos sociales económicos religiosos intentaba buscar en todo terceras vías soluciones de compromiso encontrar puntos de unión puntos de contacto entre unos y otros simplemente para seguir adelante entonces bueno esos años oscuros de de Valmes que coinciden con esa etapa de Vic que no tiene nada que ver con la de la infancia su madre está enferma él se encuentra desubicado desgraciadamente el obispo Corcuera muere precisamente al poco de llegar Valmes a Vic en 1835 y este hombre como Juan Güell se encuentran completamente digamos quedan completamente traumatizados por los hechos revolucionarios de él verano de 1835 las famosas bullangas de julio de 1835 en Barcelona que fueron unos digamos unos motines anticlericales furiosos que digamos como en el año anterior en el 34 ocurrió en Madrid con la quema de conventos pues aquí eso condujo a bueno quema de conventos en fin a un momento revolucionario verdaderamente digamos dramático y que acabó bueno con la huida de órdenes religiosas y la en fin la quema de importantes conventos como el de San Francisco en la plaza Letamendi etcétera es decir que fue un momento de una gran violencia por parte de unas masas obreras muy descontentas que por una parte digamos reprochaban a las órdenes eclesiásticas a la iglesia su apoyo al carlismo y que por la otra pues intentaban dar una salida a ese conflicto político que se estaba viviendo en esos momentos Juan Güell volvía de Cuba justo en junio de 1835 cuando ya se estaba gestando todo ese movimiento vamos a decir revolucionario que le causó un gran impacto y estuvo a punto de decir he llegado en el momento menos oportuno a Barcelona para crear una industria pero Güell mantuvo la calma aquí se quedó y efectivamente aquí fundaría sus empresas y Valmes bueno se iría Vic pero seguiría con mucha atención esos sucesos revolucionarios que a él le marcan profundamente y a partir de los cuales él empieza a reflexionar sobre qué puedo hacer yo Arenal después se hará esa misma pregunta qué puedo hacer yo para contribuir a la pacificación social es decir cuál es la manera cuál puede ser la vía para encontrar una salida a ese conflicto que está enfrentando a las clases sociales y a las ideologías de una forma tan brutal es a partir de ese momento en esos años supuestamente oscuros donde Valmes profesor de matemáticas intentando sacar adelante una fábrica de bonetes obviamente que tiene su familia en Vic y que está vamos a decir conducida por su hermano Miquel y por Josep Sardá hermano creo recordar el doctor Molas que está aquí presente y al que no dejo de mirar porque me puede corregir en cualquier momento me corregirá yo creo que era hermano de Indefonso Sardá que eran los dos hombres que llevaban esa fábrica de bonetes de la familia bueno eran dos hombres en fin con todos mis respetos bastante inútiles para el comercio la fábrica no salía adelante y Valmes en esos años digamos confusos se empeñará en ayudar a su hermano y a Sardá a sacar adelante esa fábrica de bonetes de manera que él se entrega interviene en todo el proceso de la fabricación interviene en el comercio hace lo que puede pero la verdad es que la fábrica se irá hundiendo progresivamente a medida que Valmes vaya adquiriendo una relevancia intelectual y por tanto no pueda ocuparse de los asuntos de aquel pequeño comercio pero en fin es significativo que este hombre diríamos tenía una curiosidad intelectual vital que le llevaba pues a en fin a a dedicarse a todo aquello que parecía necesitar de su ayuda muy bien tenemos que en esa etapa en ese regreso a Vic en esos años ocultos donde parece que en Vic nadie le reclama desde el punto de vista intelectual este hombre se prepara y vamos a decir que son los años de alguna manera bueno perdónenme ahora la exageración ahora me puede el peso de la conferencia pero bueno son un poco los años ocultos los años oscuros de Immanuel Kant que también se pasa diez años en silencio antes no da a conocer la crítica de la razón pura a partir de la cual siguen el resto de las críticas y construye una obra absolutamente excepcional bueno en fin salvando todas las distancias pero es evidente que aquellos años no son años perdidos sino que son años en los que Vic de la Valmes de la manera que puede pues está haciéndose a sí mismo interiormente esperando una oportunidad para salir de Vic y poder lanzarse al mundo esa oportunidad le va a resultar relativamente digamos fácil a partir de 1840 41 él no dejará de viajar a Barcelona es aquí donde tiene esas tertulias con Güell en la en la casa de la viuda Bacigalupi etcétera viajará a Barcelona y aquí entrará en contacto con editores con libreros que se muestran muy interesados por su trabajo y por la digamos la singularidad de Valmes y esa capacidad que tiene para enfrentarse a los problemas del momento esa es otra de las características por las que a mí me fascina este hombre porque frente digamos a otros intelectuales de su tiempo Valmes da la cara como pensador católico a todos los problemas que la iglesia católica tiene planteados en ese momento es decir por ejemplo el primer escrito por el que ya se interesan los publicistas de Barcelona es uno en el que se titula la necesidad del celibato en los clérigos bueno no me digan que no es entrar a fondo desde el primer momento en un tema que todavía sigue coleando entonces bueno pues ahí en ese panfleto aborda esa necesidad del celibato con digamos con algunos tintes misóginos pero lo cierto es que él argumenta la necesidad de que la iglesia católica mantenga el celibato en sus clérigos a partir de aquí Valmesia empieza a enfrentarse a problemas cada vez de mayor envergadura y el de mayor envergadura con el que se encuentra la iglesia católica es digamos el aura atractiva intelectual y moralmente que está teniendo la iglesia protestante es decir que entre los liberales el protestantismo está adquiriendo una fuerza una legitimidad digamos una admiración que a Valmes le parece sobre la cual se tiene que hacer algo porque va en detrimento de la iglesia católica de manera que en esos años oscudos de Vic después de enfrentarse a temas así tan digamos inhóspitos como el del celibato se plantea digamos el germen de lo que va a ser su gran obra desde un punto de vista internacional que será la titulada el protestantismo frente al catolicismo y sus consecuencias en la civilización europea una obra en cuatro volúmenes de en la que en su línea apologética Valmes va a querer demostrar la superioridad de la religión católica sobre la religión protestante frente digamos a la tendencia liberal que está descubriendo el protestantismo como una religión digamos más próxima a las necesidades de la sociedad moderna de la sociedad de su tiempo bueno ahora no puedo resumir la obra en cuatro volúmenes una obra que tiene un gran impacto en toda Europa que inmediatamente será traducida al inglés perdón al francés y después al inglés que le facilitará los primeros viajes a París a Bélgica y a Londres de un Valmes que ya empieza a abrirse a un mundo mucho más cosmopolita pero básicamente la idea de Valmes será la siguiente bien el protestantismo no tiene un núcleo doctrinal el protestantismo no tiene un cuerpo sistemático de principios y se basa en el libre examen es decir en la duda permanente el libre examen abierto en cualquier ámbito de conocimiento y de la moral a todas las posibilidades ¿no? el eje del protestantismo es el derecho y el deber al libre examen ¿no? al libre examen de conciencia al libre examen de las ciencias al libre examen de las artes etcétera etcétera frente a esta idea que no cuerpo doctrinal y que por tanto nos puede llevar de ir a Valmes como nos ha conducido en el presente a situaciones de una gran confusión moral porque claro el libre examen digamos que las posibilidades que tiene son enormes por no decir infinitas frente a esto frente a esta línea protestante la iglesia católica si tiene un cuerpo doctrinal que lo ha ido gestando a lo largo de 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 su historia tiene un cuerpo doctrinal se construye en torno a una única autoridad que es la del papa la iglesia católica se construye en torno a un eje por tanto evita diríamos la dispersión que tiene en el protestantismo actual por la época en diferentes versiones y por otra parte el catolicismo frente al principio del libre examen cree en lo que Valmes llamará las verdades externas es decir que el conocimiento intelectual el conocimiento moral etcétera tiene unas limitaciones que son las que impone de la iglesia a partir de unas verdades externas yo puedo seguir por un camino hasta que de pronto hay una verdad externa que me limita una progresión que me puede llegar a me puede conducir a una confusión absoluta ¿de acuerdo? por tanto Valmes aquí empieza a desarrollar esa idea esa creencia en que hay unas verdades objetivas unas verdades inconmovibles que la iglesia católica en las que la iglesia católica cree firmemente y que se constituyen como en un baluarte en un bastión que le da seguridad al individuo ¿de acuerdo? entonces a partir de ahí digamos que bueno no puedo extenderme pero el principio general es este ¿no? la iglesia católica tiene un cuerpo doctrinal se construye en torno a una autoridad y es un principio de orden que evita digamos las interpretaciones libérrimas a las que el conocimiento humano puede llegar si no tiene alguna limitación objetiva en sus planteamientos como digo ese libro se tradujo se leyó atentamente y Valmes se convirtió en un pensador de referencia absolutamente digamos hemos considerado desde todos los puntos de vista también desde el punto de vista papal de manera que en poco tiempo vamos a decir Valmes adquiriría un prestigio enorme ¿no? vamos a decir que hemos hablado de una primera etapa de infancia en Vic hemos hablado de otra etapa de formación en la Universidad de Cervera una tercera etapa los años ocultos donde él intenta digamos dar salida a toda su ambición intelectual y estamos en una cuarta etapa de estancia en Barcelona entre 1841 y 1844 donde Valmes se abre vamos a decir a a todos los retos que bueno su propia ambición o su propia curiosidad se le plantean y como digo el objetivo es uno incidir de una forma efectiva eficaz en el contexto del mundo católico ofreciéndole vamos a decir una textura un humus intelectual con el que poder hacer frente a la emergencia y a la admiración o el prestigio que el mundo protestante estaba adquiriendo en aquel momento entonces eso digamos que lo practica o se abre en muy diferentes o sea practicará esta idea en muy diferentes versiones desde los principios católicos enseñados a los niños hasta el protestantismo una obra de Fuste intentando demostrar pues el valor del catolicismo frente al protestantismo hasta por ejemplo una obra una obra de divulgación como es el criterio que escribe precisamente en los momentos digamos de mayor disturbio en Barcelona 1843 cuando Espartelo bombardea la ciudad dos veces y Valmes se ve obligado a refugiarse en Prat-Dadal en San Faliu de Codinas en casa de sus amigos Loserda donde va a escribir pues uno de sus libros más conocidos que es el criterio podríamos decir que Valmes en el contexto actual es conocido sobre todo por el libro sobre el protestantismo y por el criterio que se convierte vamos a decir en el manual católico es decir en un libro que desde el pensamiento católico intenta hacer filosofía ¿no? Bueno no sé si ustedes recuerdan o han leído el criterio es un libro escrito en 22 capítulos breves es un libro que se lee con facilidad no es un libro de alta filosofía en absoluto sino que es un libro que como en el caso del protestantismo y después en el caso de la filosofía fundamental se preocupa por el tema que es el centro de todas sus reflexiones que es ¿dónde está la verdad? si hay una verdad yo debo encontrarla y si esa verdad está en la iglesia católica yo debo hacer lo posible para defenderla de manera que en ese sentido pues Valmes escribe un libro que de nuevo como en el caso del protestantismo se empieza dónde está la verdad cómo se encuentra la verdad y que tiene como objetivo enseñar a la gente a pensar bien a Valmes no le preocupa enseñar a pensar sino enseñar a pensar bien y evidentemente bien es dentro del marco católico en el que él está convencido de que la sociedad tiene un progreso posible ¿no? entonces el criterio es un libro que se lee digamos con mucha aménida y donde Valmes va planteando los grandes problemas que tiene la formación del conocimiento personal la importancia de la atención la importancia de la concentración la importancia pues por ejemplo de formarse buenos juicios hay un capítulo delicioso en el que se dedica a contrarrestar ese refrán dice Valmes tan utilizado en nuestro tiempo que es el de piensa mal y acertarás ¿no? y es verdad es un refrán que yo todos lo hemos oído un montón de veces y entonces él se plantea como la digamos la la defensa de la malignidad moral ¿no? de la maldad moral piensa mal y acertarás puede ser una guía para un certero juicio sobre las cosas ¿no? entonces claro le da completamente la vuelta al refrán para decir estamos completamente equivocados no hay que pensar mal sino que hay que pensar bien porque el bien pesa mucho más que el mal y por tanto si pensamos mal de todo estamos errando nuestro camino ¿no? bueno entonces son reflexiones que no tienen ninguna altura intelectual con todos los respetos sino que es un libro dedicado a digamos a pensado para que amplios sectores de la población para ayudarles a pensar bien en momentos confusos que son los que se están viviendo en su época en esa oposición feroz entre un mundo tradicional y un mundo un mundo liberal claro ¿qué ocurre en esos dos años? bueno tenemos a un balmes muy fuerte después del protestantismo de esa proyección internacional viajando traduciendo su obra escribiendo en dos revistas barcelonesas que se fundan prácticamente en aquellos años la civilización y la sociedad ya voy ya terminando y por otra parte pero entonces Balmes hace una apuesta vamos a decir arriesgada que es la de querer intervenir en política es decir no sólo intervenir en el contexto intelectual él tampoco tiene un asidero es una persona que en un momento dado de desesperación en esos años ocultos en Vic estuvo digamos solicitando una parroquia hasta que el obispo de Vic que lo conocía obviamente le dijo usted no es para una parroquia o sea yo le haría un flaco favor dándole a usted una parroquia usted está en fin está destinado a otras cosas de manera que busquese la vida pero en una parroquia no y en fin entonces en Barcelona entre 1841 y 1844 Balmes empieza a encontrar un espacio digamos intelectual cada vez de mayor reconocimiento de mayor importancia etcétera de tanta 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 importancia que pues será reclamado de alguna manera por los moderados por el partido conservador en Madrid el marqués de Viluma que le reclama a Madrid para que dirija un nuevo periódico que se quiere convertir en el periódico líder vamos a decir del moderantismo católico que se titulaba el pensamiento de la nación de manera que Balmes lo deja aquí todo un poco colgado porque bueno la ambición digamos el reclamo de irse a Madrid de dirigir un periódico importante y de convertirse en el líder vamos a decir intelectual espiritual de una renovación del pensamiento católico pues para Balmes obviamente le resulta muy atractivo bueno él será el director del pensamiento de la nación perdón trabaja a destajo de hecho trabaja de una forma absolutamente digamos fuera de lo normal perdón y se convierte en la mano derecha de uno de los políticos moderados importantes del momento que es el marqués de Viluma y Balmes lo apuesta todo a en un momento de gran crisis estamos hablando de la oposición que hay entre el mundo liberal y el mundo tradicional entre los carlistas y los liberales en ese momento está pendiente el matrimonio de Isabel II estamos hablando de 1845 la reina Isabel II ha cumplido 14 años ya está en edad de contraer matrimonio y la cuestión y la cuestión es con quién contrae matrimonio entonces ahí Balmes apoyado por el marqués de Viluma y con el respaldo del periódico el pensamiento de la nación van a apostar de una forma absolutamente entregada por un candidato que es el hijo del infante Carlos María Isidro que es el marqués el conde de Montemolín perdón no sé por qué siempre le doy el título de marqués pero era conde el conde de Montemolín la idea de Balmes con esa idea siempre de consenso de encontrar un punto de encuentro entre partes en conflicto es si la reina Isabel II líder de los liberales la casamos con el hijo del infante de Don Carlos pues vamos a conseguir que acabe el conflicto entre liberales y carlistas y que por tanto pues la paz vuelva al reino para entendernos ¿no? Bueno en un primer momento esa opción hay muchas otras que se barajan y por tanto es una más pero Balmes está jugando muy fuerte de manera que consigue lo que no se creía que iba a conseguir que es la renuncia del infante Don Carlos en favor de su hijo si es que el hijo se casa con la reina Isabel de manera que bueno eso es una cosa que digamos desespera a los liberales que de ninguna manera o sea de ninguna manera están dispuestos a aceptar que los carlistas estén en el trono de España y que formen parte por tanto del gobierno de la nación aquí Balmes tiene una serie de actitudes decididamente políticas y excesivamente yo creo beligerantes en favor de esa opción el caso es que esa opción no los liberales la van a descartar completamente y en el último momento se va a jugar la carta de de su primo Francisco de Asís como marido de la reina Isabel pero y voy a terminar bien Balmes a Balmes hay una cosa que le duele profundamente y yo creo que está en el origen de su muerte temprana y es que muy poco antes es decir cuando en Madrid aquello es un hervidero y una disputa entre diferentes facciones por quien se lleva el gato al agua surge un artículo estoy hablando de julio de 1846 en el español un artículo sin firma supuestamente el periódico tiene un corresponsal en Cataluña que da noticia en el artículo de dos cosas una Balmes que en ese momento efectivamente estaba en Barcelona y en Vic pasando el verano ha sido objeto de una paliza en un pueblo de montaña muy próximo a Vic y por otra parte que Balmes es una persona completamente desprestigiada él y su familia en el contexto catalán porque es una familia de negros negros en lo que yo entiendo eran los carlistas digamos más 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 furibundos y beligerantes entonces bueno es un artículo largo un artículo muy elaborado que solo tiene un objetivo desacreditar a Balmes cuando Balmes está jugando el papel de intentar que Cataluña tenga un papel activo en el contexto de la política española la idea es desacreditar a Balmes y decir es que Balmes en Cataluña no es nadie no es que no sea nadie es que le acaban de dar una paliza que lo han dejado medio muerto bueno el artículo está escrito con una beligerancia y un odio que a Balmes le impresiona profundamente entonces va a escribir un artículo de respuesta evidentemente desmintiendo todos esos aspectos podríamos decir que lo que hace el español es lo que ahora llamaríamos una fact news es decir una noticia falsa pero que tenía un objetivo y que ese objetivo lo consigue al cabo de pocos días sale en el boletín oficial del estado el decreto ley con el anuncio del matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís y Balmes y toda digamos la opción moderada del marqués de Viluma el pensamiento de la nación en fin toda aquella apuesta que estaba pensada para liderar en el futuro pues una en fin una historia de España distinta pues eso no va a producirse y de hecho Balmes se desmorona tiene que rehacerse completamente al cabo de pocos meses Balmes empieza a encontrarse mal de salud y a primeros de enero de 1848 decide regresar a Barcelona de Barcelona a Seiravik donde muere en julio de 1848 de una tuberculosis galopante pero que yo creo que esa tuberculosis galopante tiene que ver con digamos el impacto de un descrédito moral en un hombre que le daba tantísima importancia a su conducta a su prestigio y a su digamos a su a su capacidad de liderazgo moral en un mundo en crisis ¿no? entonces bueno es verdad que a partir de ese momento la figura de Balmes se convierte en una figura digamos muy considerada por parte de un pensamiento católico que no va a tener a nadie más que oponer a una digamos a un pensamiento liberal que tendrá pues en las figuras de Julián Sanz del Río y del clausismo pues un oponente clarísimo el pensamiento católico va a tener a Balmes en Balmes pues un referente que va a ser utilizado por unos y por otros y digamos que en ese sentido cuando yo titulaba la conferencia Jaume a Balmes en medio del mar es que efectivamente en Balmes se encontró en medio del mar y de alguna manera naufragó muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!